Hola amigos, yo soy Julieta Enríquez, escritora de palabras para sanar, coach y psicoterapeuta y con estas herramientas te quiero acompañar a través de unos tips para que puedan pasar un buen momento en familia durante este proceso que estamos enfrentando con la pandemia para poder resguardarnos. ¿Cómo hacemos para convivir y no arzarnos? Bueno, es muy importante la actitud porque de nuestros estados de ánimo dependen nuestros resultados y sí está súper bien ser muy optimista, muy positivo, pero estar muy bien informado de que esto en realidad está pasando y hay que cuidarnos. Tal vez tú tienes muy buen sistema inmunológico, eres muy joven, pero hay personas mayores en casa, hay niños, hay personas más vulnerables y al final del día es frenar el contagio de esta situación y cuando nos estamos quedando juntos en casa, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aprender a respirar con profundidad nos ayuda no solamente a reforzar esta parte del sistema respiratorio que ahora es esencial porque justo ahí es donde está atacando este virus, sino también vamos a tener más energía, más enfoque, mejor memoria porque nos estamos oxigenando correctamente y es que una respiración corta es igual a una vida corta. ¿Cómo podemos respirar entonces? Bueno, de entrada lo esencial es hacerlo solo por la nariz, boquita cerrada y entonces vamos a inhalar profundamente, suavemente, como cuando ves dormir a un bebé y puedes contar así como uno, dos, tres, cuatro, estoy inhalando, obvio cuentas mental, retengo el aire porque ahí todo el oxígeno está trabajando, también por cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro y después al exhalar también solo por la nariz vas a sentir casi que el ombligo se pega a la espalda y lo haces en seis tiempos. Y me quedo sin aire, uno, dos, les voy a hacer un ejemplo. Ahí está, son cortos tiempos y al principio como estás contando tu mente acaba como por enfocarse en eso y no estar pensando en qué está pasando y si dicen las redes sociales y entonces me da más miedo. El miedo no es malo, es una emoción y toda emoción nos va a predeterminar, el miedo nos ha salvado, es para prepararnos, para hacernos cargo a lo largo de la vida, lo hemos experimentado. Pero si lo empiezas a alimentar, te vas a paniquear y entonces vas a acabar como paranoico y eso va a causar un gran estrés y entonces va a bajar tu sistema inmunológico por el cortisol y entonces ni quien te aguante, ni tú mismo. Y empiezas a ser hasta un poco psicótico, así que no por favor. Vamos a respirar con esta técnica sencilla, le podemos llamar pranayama y es una técnica que nos ayuda a estar como más centrados. Al principio puede costar trabajo, ¿cuánto tiempo? Pueden ser tres minutos al principio, luego serán diez, luego quince, luego veinte. Podemos aguantar hasta una hora haciéndolo y se siente tan bien porque vas a quitar todas las toxinas y vas a tener mucho más energía y centramiento. Practicalo con los niños, con los adultos mayores y pueden hacerlo con postura primero aquí, luego acá, luego acá con las manos para estirar todo el diafragma y que circule una buena cantidad de aire. Así que calmo mis pensamientos, inhalo, exhalo y me relajo para contribuir con una buena actitud ante lo que está pasando que también pasará.